Sanzo con mi sanzo con mi nevita Nunca ha dejado de pitar Ya sé yo que lo estamos escuchando y nunca ha dejado de pitar Sanzo con mi nevita gritando para que sigan bailando, bailando Sanzo con mi repita y repita para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que sigan bailando, bailando Sanzo con mi repita y repita para que baile rosita Sanzo con mi sanzo con mi nevita gritando y nunca ha dejado de pitar Hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca ha dejado de pitar Sanzo con mi nevita gritando para que sigan bailando, bailando Sanzo con mi repita y repita para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que sigan bailando, bailando Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Sanzo con mi nevita gritando para que baile rosita Gracias. 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 Gracias.